Música Intensa jornada de trabajo con la OCDE, con la Unión Europea, con los operadores, con la academia y con el sector y básicamente hemos trazado esa línea, el plan de conectividad que lo que pretende es superar esas brechas de conectividad que tiene el país Música Estamos muy contentos aquí como centro de desarrollo de venir en apoyo a los esfuerzos de Colombia en la estrategia de conectividad Música Nos indican que el Ministerio de las TIC va en el camino correcto para llevar la conectividad a esas zonas alejadas, a esas zonas despobladas que nunca han tenido acceso a la conectividad Desde la OCDE, como facilitadores, estamos buscando cómo aprovechar nuestro conocimiento, el diseño de políticas públicas que permitan una mejor conectividad en el país gracias a esfuerzos a nivel nacional, a nivel subnacional y también con el sector privado Todo esto para lograr el proceso de conectividad que tiene que ir acompañado de un proceso de inclusión La conectividad no sirve de nada si no entregamos a la gente esta conectividad como una herramienta para mejorar habilidades, capacidades, para que hagan emprendimientos, para que establezcan negocios y esa es la única forma como vamos a lograr que estas comunidades empiecen a aportar con el pago para el servicio de conectividad Esta jornada ha sido muy exitosa y nos comprometimos con la OCDE y con la Unión Europea a trabajar de la mano con ellos para poder materializar este plan y sobre todo para hacerlo sostenible en el largo plazo ¡Suscríbete al canal!